Bueno familia, nos encontramos aquí en el Mirador Santa Bárbara. El Mirador Santa Bárbara es donde, mejor dicho, vienen muchísimos turistas acá a visitar este lugar tan bonito, ¿no? Es un lugar que vienen turistas de diferentes partes del mundo, de cada país, de cada municipio también, de cada departamento. Y hoy, pues, nos dimos la tarea de visitar este lugar y me parece muy espectacular, ¿cierto? Lady Vanessa, nos encontramos aquí con Lady. Hola, Vanesita. Ustedes solamente la ven por televisión a veces y empezó a trabajar conmigo y empezó a hacer programas focosos y ahí vamos. Vanesita, ¿cómo está? Y veo que usted es de aquí, de Tamara Casanare, La Cafetera. Nata de aquí. Saluda a los televidentes, mi colega Vanessa. ¿Cómo está? ¿Qué tal, amigos televidentes? Los saluda Vanessa Coba, acá desde mi tierra natal, Tamara, La Cafetera. Somos un municipio que tiene mucha historia antigua, somos el municipio más antiguo de este departamento, Casanare, que tenemos mucho para mostrar. Somos cordillera, por eso somos así, vivimos como en el cerro. Me traje a Opija, pues, para que viniera y conociera. Y el hombre ya venía cansado. Pero, 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 póngale cuidado. Usted me trajo aquí arriba el mirador, queda como a un kilómetro de altura. Eso queda, pero lejísimo, hermano. Llegué con la lengua afuera, subiendo arriba, pero, ¿sabe qué me gusta de acá? ¿Qué le gusta, Opija? Me gusta el clima. Muy, muy, muy delicioso, rico. Uno respira aire puro, a finca, que a árboles, se escucha el ruido. Escuchen, los pajaritos. Es hermoso, es hermoso. Aquí tenemos el mejor clima del departamento. Invitadísimos todos a que vengan, nos visiten y se den cuenta de lo bonito que es, es venir y divisar desde este cerro mirador. Así es, familia, pero yo voy a tocar un pitido aquí del cacho, a ver si se escucha hasta el otro lado del río. Pero claro, fíjese, es el llamado, hombre. Bueno, entonces vamos a... Toda que empiece a llamar a todas las muchachas de aquí del pueblo, hasta Mareñas, hombre. Vamos a llamar a las muchachas de otros, será que escucha por allá, hasta el cerro que se vea al otro lado. Pero claro, claro, pasa, estamos aquí en el cerro, llega el llamado bien lejos. Vamos a ver. Pero pija, mire, mire, o pija. Ahí viene un poco de muchachas, vean. Puras sardinas. Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo, y aquí llegue con don pija a tomar café barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, si él te sepa que disfrute de este buen café barreto. Café barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café barreto. ¡Mmm! ¡Delicioso café barreto! Café barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita, en Trinidad de Cazanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café barreto. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Amigos televidentes, como bien saben, hoy nos encontramos en este hermoso municipio, Támara Cazanare, mi bella tierra de donde soy nacida, criada, soy natal de aquí. Y me complace a mí presentarles a ustedes las curiosidades que presentamos hoy. Quiero que me acompañen a visitar a una persona que ha sido parte de la historia de este municipio. Acompáñenme. ¡Acompáñenme! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado, doña Elvia? Muy bien, es un placer saludarla. De igual manera, bienvenidos a Támara. Muchísimas gracias. Nos encontramos en la casa de la señora Elvia Tila Montoya, quien ha sido parte fundamental de la historia de este bello municipio. Es para mí un placer estar sentada aquí al pie de la señora Elvia Montoya, quien nos va a comentar un poco de su vida y cómo ha sido el trasegar de sus pasos en este hermoso municipio, cómo ha marcado historia. Bueno, muy buenas tardes. De verdad que un cordial saludo a ustedes, amigos, de ese gran programa Curiosidades Pija. El gran Pija, ¿no? Dice Pija Casanare, ¿no? Entonces, para mí es un honor tenerlos acá en mi casa. Yo soy Elvia Montoya, odontóloga de profesión, exdiputada, tres periodos, diputada por Casanare. Y llevo 14 años siendo artesana. Mi padre llegó acá, de la Ceja Antioquia. Trajo la primer despulpadora de café y le enseñó a despulpar a la gente el café. Y luego montó cuatro chircales de barro para enseñarles a hacer la teja de barro. Naturalmente que los colegios acá, importantísimos, muy lindos, pero desafortunadamente no tuve la oportunidad de estudiar acá, sino estudiar en Bogotá, María Auxiliadora, Primaria Bachillerato y luego fui egresada a la Universidad Nacional. De verdad que muy contenta de estar nuevamente en mi pueblo, puesto que trasegué bastante tiempo, 18 años odontóloga, acá comerciante, ganadera en grande, después 20 años en la política y, como les digo, 14 años artesana. La vida da muchísimas vueltas, pero el llanero por naturaleza quiere a su tierra y al querer a su tierra vuelve de nuevamente a su tierra, así pase lo que pase. Y acá, naturalmente, fui casada, fui casada con un hombre increíble, el señor Jorge Alfredo González Echenique, natural también de Támara, hijo de tamareño con santandereano, y el que inventó la moneda, el único pueblo del país con moneda propia por 30 años, Támara. Es un orgullo. A mi esposo lo mató la guerrilla hace 32 años, pero hasta donde dejó firmada la serie, es porque este era un convenio, Banco de la República, Federación de Cafeteros y Cooperativa de Caficultores, hasta ahí funcionó la moneda, hasta hace unos 12 años. Hace 5 años quise renovar el billete tamareño y hablé con el gerente del banco, pero lo que me dijo es cierto, dijo, mi señora, Sistemas está demasiado modernizado y cualquiera se los puede escanear, y usted se mete en problemas con Contraloría y Procuraduría, venga, le firme el acta al poder, hay que se los impriman con esta frase, sin aceptación comercial, y véndalos como recordatorios. La señora Elvia ya nos hizo una pequeña reseña histórica de toda su vida, cómo ha funcionado y lo importante que ha sido y ha servido para este municipio y su gente. Ahora coméntenos, cómo ha sido el traslegar de su vida en estos 14 años siendo artesana. ¿Qué quise hacer con el sitio artesanal? Hacer conocer lo que Támara produce. Ustedes bien lo saben que Támara tiene los tres climas y que acá todo lo que se siembra produce, pero más que todo es el café. Por eso he querido mostrar todo lo que se hace con café. Sabajón de café, arequipe de café, chocolates con la pepa de café tostado por dentro, galletas de café, y también hago las cajas en calceta de plátano, el bastago que la gente bota para poner las libras de café, del café que tenemos tipo exportación y que él en realidad ha tenido muy buena acogida. Es el café tamareño colonial, en sus cajitas en calceta de plátano gusta mucho para regalos. De igual manera, los collares de café tostado, las manillas de café tostado, como lo ve. Ustedes me ven, estaba haciendo las manillas de café tostado, los aretes de café tostado, las velas de café, las velas de café tostado. Eso es algo importante para que en otras regiones se den cuenta que Támara también produce las cotizas bordadas en cinta, de igual manera. Y por último, estoy haciendo los reciclajes, los jarrones, con todo lo que en realidad ustedes bat botan, las tuercas, los tornillos, los aretes, los collares, los anillos, todo eso es bueno. Que se sepa en Casanare, especialmente en Casanare, en todo el país, qué más es lo que Támara produce. En realidad, que muy contenta de estar acá ya, nuevamente en Támara, y espero que así con los proyectos que me están trazando en este momento de turismo, Támara va a tener en realidad algo muy importante, que es el sitio turístico de Casanare. Lo que les digo yo, quiero convertir a Támara en el eje cafetero llanero. El eje cafetero ya no vive tanto del café, sino del turismo. Y queremos, en realidad, amigos, que Támara demuestre que sí es cafetero, porque la primera vez que llegó el café a Colombia, no llegó al eje cafetero, llegó a Casanare, llegó a Támara traído por los jesuitas. Entonces, desde ese momento, nuestro pueblo vive siendo cafetero. Muchísimas gracias, doña Elvia. Ahora muéstrenos estas hermosas manillas que veo acá. Estas son manillas. Son manillitas. Las manillas de café. Acá estoy haciendo los aretes de café. Aretes de café. Los collares de café, que están arriba también, los estamos haciendo, y todo esto gusta muchísimo. Hermosos. De igual manera, como les digo, el sabajón de café, la fórmula, 100 yemas de huevos de campo, 100 botellas de leche recién ordeñado, anís estrellado con sabor a café. Nos encontramos en este momento en la tierra del sabor y del saber casanareño, en Támara. Este es el famoso Cuatro Esquinas, donde la gente se reúne a hacer negocios. Vamos a preguntarle por aquí a unos videntes. Tengo por acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, vecino. ¿Cómo es su nombre? José Benjamín Gómez. José Benjamín, ¿qué haces por acá? ¿Qué negocio está haciendo? Aquí esperando un cliente. ¿Sí? Claro, aquí esperan los clientes para los negocios de dinero. Me vine por acá echando una travesía, buscando negocios, a ver qué clase de negocios me encuentro por acá. Precisamente un paisano tamareño. Quiero que nos comente a ver qué negocio anda haciendo su procalma. Bueno, pues en este momento estamos aquí laburando en el negocio que tengo aquí arriba en el Picaflor Sabanero. Sí, es un negocio de comida rápida. Los invito esta tarde para que lo disfruten, lo deleiten y estamos disponibles para lo que sea. Ok, tengo entendido también que sos cantante. A ver, échannos un versito ahí. Pues más o menos, ahí hasta ahora estamos empezando con el tema de la música. Hace unos años ya estamos por ahí empezando a hacer música, canciones. Y pues me gusta y bienvenidos, estamos aquí en el pueblo. Me imagino que ese es Don Pija, el hombre criollito que sale por su gran televisión. Y es un placer para mí tenerlo aquí en este pueblo. Cantadita, cantadita, así como una cancioncita, así el final de Orgio. Ayer que regresé al fondo me comentaron primero que mi caballito Andón se me murió en el potrejero. Era un animal criollito, bonito y pasitrotero. Lo cierto fue que el caballo me trajo muchos recuerdos. Más o menos ese es un temito de lo que estamos haciendo ahorita para mi primera grabación. Qué bueno, felicidades entonces por ese sector. Tierra del sabor y del saber, talento casanareño. Veo que aquí en el municipio de Támara la gente es como tímida, ¿no? Pero hay que sacar la cara por algunos tímidos y para eso estamos, para eso estamos. Ya que en varias tarimas me he estado presentando y pues la pena ya se me ha caído. Y mi niña me alegra haberla saludado acá en el momento. Y pues le deseo una feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy el propio llanero, familia se los prometo. Y aquí llegué con dos pijas a tomar café barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto. Si él te sepa que disfrute de este buen café barreto. Café barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café barreto. Mmm, delicioso café barreto. Café barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad. Entregando a nuestros clientes un producto de primera. Tostado y molido con clavitos y canela. Que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita. En Trinidad de Casanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad. San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café barreto. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. La Manzana e Casa 23 Villapolita.